Mujer en fuga. ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué es una adicción? ¿Cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿Cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones?